hola a todos y bienvenidos a la ocasión financiera de criptomonedas de la mano de btcc vamos a ver oportunidades de trading btcc que si te registras con nosotros te regala 40 teter para hacer trading te registras tienes tus 40 teter reclámalos si tienes algún problema nos escribes si tienes algún problema entras es trading los beneficios los puedes retirar si te gusta puedes ir utilizando la plataforma depositar y hacer trading con ella lleva es una de las más antiguas y tiene todas las funcionalidades que le pedimos a una plataforma de trading tanto de contado como de futuros tiene todo lo que necesita vamos a verlos fijaos cómo están los gráficos todos en general están muy bajistas exceptuando bitcoin pero bueno es una oportunidad de trading r6 sobre sobre vendido en gráfico diario compramos a la primera vera verde este caso es cardano si lo llevas a un gráfico de cuatro horas pues tienes un poco parecido vale está aquí haciendo este soporte extraño con lo cual ésta tiene relativamente buena pinta para subir porque no acaba de caer no acaba acaba de subir pero estamos en un entorno bajista con lo cual compramos a la primera vela verde en gráfico diario este no sabemos cuál es bien de us dt fijaos parecido gráfico compramos a la primera vela verde gráfico diario que sería ésta buscando que este es un rebote por ejemplo bastante sencillo de un 10 12 por ciento perfecto gráfico diario primera vela verde r6 vigenamente sobre vendido compramos a la primera vela verde buscando el rebote polkadot en zona de soporte r6 muy sobre vendido en gráfico diario compramos a la primera vela verde finalizar día si esto es el lunes pues hoy estamos grabando el vídeo el domingo pues el lunes compramos a la primera vela verde fijaos como esto hemos tenido un pico en 14 de marzo y desde entonces ha bajado más del 50% es una barbaridad es más incluso creo que nos aproximaremos a los mínimos previos a la subida o sea esto ya hemos dicho en algún en algún vídeo que vemos un entorno muy malo debido a la renta variable que eso trastoca todos los ciclos de halving y su puta madre fijaos en pp pp lo mismo lo mismo compramos a la primera de la verde porque hacemos esto tenemos aquí como tres velas en el mismo sitio 45 velas en el mismo sitio tres velas en el mismo sitio esto es el diario tres velas en el mismo sitio 4 o sea que estamos en 34 velas en el mismo sitio eso no es una señal de compra tres velas en el mismo sitio bitcoin fijaos bitcoin que es el más fuerte con diferencia cuando comparas varios valores digamos de forma aleatoria tampoco una cosa demasiado y como diría yo demasiado estudiada sino simplemente para ver si yo que sé si comparo bitcoin con ecer y uno comparo con solana con xrp o con cardano con polgado pues te das cuenta con mucha diferencia que visto y ser más fuerte de todo vale entonces aquí estaría con este con este movimiento bastante si tienes aquí este canal bajista este es el que realmente puede subir el resto van a rebotar pero en cuanto venga maldada se van a hundir o sea no este se va a sostener en el tiempo nosotros una mierda fijaos solana lo mismo tres gráficos tres velas en el mismo sitio de resi sobrevendido la da da para comprar la primera vela verde este también este va a ser este es el que menos caigan siempre no va a ser el que más suba pero siempre va a ser el que menos caiga con lo cual aquí a tope a tope rsi sobrevendido tres velas tres cuatro velas en gráfico diario en la misma zona se puede comprar un poquito ahora y añadir a la primera vela verde estrategia de trading clarísimo da igual los valores tenemos solana tenemos bitcoin tenemos cardano tenemos pepe que nos ha gustado tenemos por cada los mismos gráficos compra a la primera vela verde compra ahora que tienes cuatro velas en el mismo sitio es que es de cajón así que qué mal están los valores de renta de trading de criptomonedas la cosa está muy chunga muy muy chunga porque como la renta variable caiga nos vamos a tomar por culo un abrazo y hasta siempre si te haces miembro del canal tienes cursos gratuitos si te haces miembro del canal te damos de alta en los cursos que tiene el canal simplemente te das de alta nos escribes comprobamos que eres miembro del canal de youtube y te damos de alta en los cursos y estarás dado de alta en los cursos mientras seas miembro del canal también tenemos contenidos exclusivos para miembros vídeos sólo para miembros publicamos al menos uno o dos vídeos de media diariamente sólo para miembros además de los que tienes en el canal y tenemos un directo para miembros todos los miércoles a las 7 de la tarde te envíe a los miembros os indicamos dónde os tenéis que conectar es una reunión por zoom que dura aproximadamente 40 minutos todos los miércoles a las 7 cursos vídeos exclusivos y directo para los miembros a las 7 de la tarde los miércoles y ojo puedes preguntar todo lo que quieras así que a qué esperas ahora el vídeo